Música Música Vamos a bailar Música Música Un día somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir No es el amor Música 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 Vamos a bailar Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fue que de pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enreden tus ojos de luna Y mi corazón Supe cómo parar Con impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me Rogaba de tu amar Vuelvete pronto a mí Ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí Que no entiendo si siento morir Devuélvete pronto a mi piel Me sacaste lo que es poder ser Ya no vuelvo a no piensa en ti ¡Gracias! 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 Yo me lo cuantito, y yo me quedaba nacido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!